Hola mis bellas, bienvenidas al canal y a este vídeo que varios de ustedes por mi Instagram me lo pidieron y aquí les voy a contar mi experiencia de las cosas esenciales que te tienes que llevar tú como mami para el hospital o a la clínica donde vayas a dar a luz a veces como madres primerizas cometemos muchos errores pensando que todo lo necesitamos cuando estamos ya dando a luz ya que pasó todo el proceso nos damos cuenta que llevamos cosas de más, que estamos todas enredadas con la pañalera del bebé con nuestras cosas, con las maletas, que si con la uke tantas cosas que a veces nos llevamos que son totalmente innecesarias así que por eso les voy a compartir mi lista, según mi experiencia, lo que voy a necesitar y que será básico para el momento en que yo vaya a dar a luz a mi bebé así va mi pancita hasta los momentos chicas ahorita tengo alrededor de 7 meses y medio, ya casi casi cumplo los 8 meses y ya tengo casi todas las cosas preparadas porque ahorita en estos momentos tengo un embarazo de alto riesgo así que me dijeron que después de las 30 semanas quizás ya pueda dar a luz evidentemente vamos a tratar de alargar eso, estoy tratando de tener un poco de reposo pero siempre estando preparadas una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que cuando yo me fui a dar a luz a mi primera bebé no me llevé una maleta sino más bien un maletín y creo que fue uno de los primeros errores yo al estar en este país nada más estábamos mi esposo y yo hay momentos en que estando dando a luz mi esposo tenía que salir a comprar comida tenía que hacer papeleos en cuanto a la partida de nacimiento y esas cosas y a veces me tocaba bañarme estando sola, cargar el maletín, sacar las cosas, agacharme así que creo que eso es un error que a veces cometemos esta va a ser la maleta en que me voy a llevar me la regaló YouTube creo que esto próximamente se los voy a compartir en un haul o ya seguramente ese vídeo estará publicado aquí en el canal es una maleta chiquitita es una maleta para meter en realidad las cosas básicas que vas a necesitar una de las cosas indispensables que no pueden faltar es tener tu kit con tu documentación tu ID, tus credenciales para el momento de sacar al bebé tener la partida de nacimiento esas cosas son bastante importantes tampoco es que te vas a llevar todo el repertorio de tus documentos sino lo básico, lo que normalmente se lleva a los hospitales o clínicas en mi caso nada más va a ser el ID para así poder sacar la partida de nacimiento para poder sacar toda la documentación de mi hija otra de las cosas esenciales es tener tu kit de cargadores para el teléfono celular por si quieres llevarte alguna camarita pequeña para no perder esos momentos con tu bebé en mi caso para mí va a ser más que suficiente tener el teléfono y el cargador de mi teléfono pero a veces se nos olvida y queremos estar informados con nuestros familiares nuestros mamás, nuestros papás, nuestros primos qué tal está la bebé, si podemos ir a visitar entonces siempre es importante tener nuestro celular con nosotros y también cargados ok, aquí viene como que la parte importante y es que una de las cosas que yo cometí por error en mi primer embarazo es llevarme exceso de ropa y fue lo que menos utilicé en mi experiencia mi parto fue natural así que después del momento bueno, desde que ingresé en el hospital me quitaron por completo la ropa lo que tuve fue una bata de hospital y ya, eso era todo después que di a luz básicamente era lo mismo con unas panties también de hospital con panties de hospital y básicamente no te dejan tener nada porque siempre te tienen que estar venir a chequear en mi caso, como les mencioné fue parto natural y a pesar de que no tuve cesárea de que me tenían que revisar una herida siempre tenían que estar chequeando por la parte de abajo ustedes ya sabrán qué y también presionarme en mi pancita para poder terminar de sacar algún residuo como lo serían coágulos de sangre sí, sé que quizás esto es mucha información pero eso es lo que sucede uno de mis errores fue no llevarme una de estas baticas que son las batas que utilizamos para dormir no son batas de paño sino más bien como para andar en tu casa cuando te levantas porque esto es mucho más cómodo recuerden que en los hospitales hace mucho frío por muy caluroso que sea el país donde tú vivas o el estado ya que siempre lo tienen que mantener así por lo que son las bacterias y ese tipo de cosas así que esto se me hizo mucho más fácil tener mi bata abajo y por el frío cubrirme cuando tenía que ir al baño cuando tenía que levantarme atender a la bebé en vez de vestirme por completo nada más sería bueno que ustedes se llevaran una de estas baticas amarrársela en la cintura y listo porque las batas que te dan en el hospital son batas que son abiertas atrás y que quizás se te pueda ver toda la parte de atrás y puede ser un poco incómodo así que en vez de llevarse pijamas o batas para el hospital yo les recomiendo que mejor utilicen estos tipos no sé de producto de accesorio no sé si esto sea una prenda si una prenda de vestir va a ser mucho más cómodo en utilizar esta en lo particular es bastante larga ya que como les mencioné en esos lugares normalmente hace frío y precisamente por el frío les recomiendo también utilizar lo que son estas medias que son no son medias común y corriente para los zapatos sino que son medias más que todo para mantener tus pies calientitos recordemos que vas a estar en una camilla en una cama y el frío a veces pasa más de lo normal y yo como por ejemplo soy bastante friolenta por los pies así que tres o cuatro de estas también me estaré llevando la mayoría de estos productos chicas yo los pedí por Amazon porque primero siento que sale mucho más económico que en una tienda regular así puedo ver las ofertas y puedo conseguir como que todo en un mismo lugar así que de todos modos abajito les voy a dejar el link de los productos que pedí estos son los cuatro pares de media que me voy a estar llevando importante también utilizar o llevarse una de estas pantuflas los pisos suelen ser muy fríos necesitas algo bastante rápido para colocarte recordemos que vamos a estar adoloridas en la parte del vientre en la parte de allá abajo así que agacharnos para buscarlas y todo ese tipo de cosas mejor evitarlos perdón para buscarlas no para colocárselas mejor es preferible evitarlo y utilizar una de estas pantuflas que al igual que las anteriores como las medidas te cubran del frío en mi caso a mí me gusta comprar una talla un poquito más grande que mi pie no sé siento que son mucho más cómodas chicas súper súper importante y esto sí no se les debería de quedar por ningún motivo y es comprar lo que son las toallas sanitarias pero extra 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 large son precisamente para ese tipo de situaciones porque recordemos que después que uno da luz va a tener la cuarentena aproximadamente le va a venir la menstruación por un mes o quizás un poquito más y necesitan toallas bastante grandes desde el momento en que dan a luz y aquí viene como mi otro tips y es que cuando dan a luz utilizan estas súper toallas todo te duele alrededor de la panza las tripas se están acomodando te van a empezar a sonar más de lo normal porque todo va a empezar a volver a su sitio y las panties que utilizabas quizás normalmente no las vas a volver a poder utilizar por alrededor de un mes casi dos meses porque al tener estas toallas eso ocupa mucho espacio allá abajo y quizás tus panties te puedan quedar muy apretadas o te quedará muy apretada en la parte de abajo así que yo mi amor decidí comprarme mis pantaleticas de abuelita súper grande en vez de utilizar panties que fuesen así que no sé que se ve en el pompe y más bien que me ajustara todo que me agarrara todo que me sintiera bastante cómoda que la parte de aquí abajo fuese bastante grandecita donde va la toalla para que se agarre bien que no se desborde ustedes ya saben y me entenderán y si no han pasado por eso por lo menos van a entender un poquito más cuando les toque así que yo las compré más grande de lo que usualmente las compro creo que esta es una talla L si no me equivoco y trae esta zona aquí abajo porque esto llega bien abajito ya que si ustedes son cesárea menos que menos deberían de tener panties que fuesen ajustadas o apretadas así que esto llega bien al ras de allá abajo para que no te moleste en la herida o la cicatriz hasta los momentos chicas yo voy a hacer parto natural pero no sabemos que pueda pasar hasta el último día así que por eso es mejor prevenir que lamentar y luego utilizar cosas que no te vayan a funcionar de estas si me estoy llevando varias porque quizás puedan haber algunos residuos por allí así que recordemos que tenemos que estar bien limpiecitas bañaditas y por eso es importante llevarse por lo menos seis de estas también para mí es súper importante y creo que es un buen tip que puedes comprar antes de irte a dar a luz son estos brasieres que en realidad no tienen ningún tipo de copa y es para dar pecho normalmente los brasieres traen lo que son las varillas y ahorita nuestros bustos están creciendo porque estamos produciendo leche quizás nuestras aureolas puedan cambiar de color eso es totalmente normal no se preocupen pero en mi caso sí siento que los sostenes que yo utilizaba normalmente me aprietan más de lo normal se afincan justamente aquí en esta área y eso hay que prevenirlo por todos los motivos ya que ahorita estamos más sensibles y todos nos molestan así que me compré de esto ya de una vez y los estoy empezando a utilizar estos en lo particular están nuevos pero son sostenes que lo puedes utilizar tanto antes de ir a dar a luz como el momento que vas a dar a luz porque va a ser mucho más fácil vamos a hacer aquí que cuando te vayas a amamantar nada más te quitas la parte de aquí de arriba y automáticamente te queda como el pecho libre para empezar a lactar a tu hija o hijo en este caso es un producto que está súper bueno chicas otra de las cosas que me gusta de esto es que puedes ponerle lo que son los protectores mamarios yo soy una vaca lechera el que entendió entendió y aquí viene otro de los productos que también para mí es importante llevar y son los protectores mamarios porque se pegan justamente aquí en el brasier y cuando botes leche más de lo normal no se te va a manchar o a ensuciar el brasier sino que esto es como una toalla para seno así si alguna no tenía conocimiento sobre este producto básicamente vamos a hacerle la demostración yo no conocía de esto chicas lo conocí con mi primera hija y básicamente viene así viene con estos dos papelitos que son los que te van a ayudar a adherirse en el brasier entonces lo colocas así y ya tienes tu protector mamario para que no andes como yo como en mi primer embarazo que tenía todo el tiempo el brasier mojado y la camisa mojada porque si era bastante abundante la leche que producía de estos te tienes que llevar varios pares porque si te los tienes que estar cambiando todo el tiempo si produces mucha leche recuerda que esta área tiene que estar bastante limpia por tu bebé así que cuando tú sientas que ya está mojadito vas y te lo cambias como las toallas sanitarias ya por último chicas a veces sí a veces no lo vas a necesitar y es una toalla para tú poderte bañar cada vez que lo necesites y recuerda que como lo mencioné en mi caso siempre me tenía que estar lavando allá abajo porque mi hija me rompió así que esa área tenía que estarle colocando spray crema y todo ese tipo de cosas y siempre tenía que estarme lavando y por eso obviamente utilizar una toalla hay clínicas y hospitales que te lo facilitan pero hay otras que no así que es mejor o en mi caso yo prefiero llevar mis propias toallas y allá mismo las puedes lavar o mandar a lavar y te vas a y yo bueno en mi parte me siento más cómoda también si tú lo prefieres puedes llevarte un kit pequeñito con tu shampoo tu jabón tu acondicionador tu cepillo de diente tu crema dental y una crema hidratante sin olor para bañarte en los hospitales y clínicas te lo dan pero lo que es el shampoo y acondicionador eso no te lo dan cuando es cesárea duras mucho más tiempo en el hospital que un parto natural alrededor de los 5 días un parto natural aquí donde yo vivo duré 3 días exactamente para mí no fue necesario lavarme el cabello pero sí bañarme de cuello para abajo y rostro claro cepillarnos los dientes como lo mencioné cepillarme los dientes como lo mencioné y yo creo que ya ese sería bueno y tu desodorante lo que sí quería acotar chicas que no se lleven ningún tipo de cremas con olores ningún tipo de perfumes desodorantes que tengan muchos olores los champús que tengan muchos olores porque recuerden que su bebé está recién nacido los bebés son muchos de los bebés suelen ser alérgicos a esos tipos de productos así que no los expongan yo en lo particular prefiero no lavarme el cabello hasta que ya llegue a mi casa porque va a ser mucho más cómodo en realidad aparte que recordemos que en esos hospitales hace frío quizás te tienes que secar el cabello para no mojar la camilla la almohada entonces por eso yo prefiero evitarlo pero si lo que son colonias perfumes está como que totalmente eliminado para mí es mi opinión totalmente personal de las cositas que me voy a llevar y opino chicas otra de las cosas que aquí es importante es que no puedes dar lactancia en público a tu bebé así que yo en mi caso me voy a llevar esto que es para cubrirte cuando estés dando pecho también quizás te sentirás un poco incómoda si vienen algún familiares amigos que te vean con las boobies afuera sé que para muchas es normal para muchas quizás no así que aquí hay para los dos gustos si prefieres puedes llevarte una de estas manticas que te va a cubrir al momento de tu dar pecho esto se coloca aquí y puedes ver por aquí adentro a tu bebé y puedes darle de amamantar sin ningún tipo de problema y por último ya último esto sí como los dije para los diferentes gustos quizás yo en realidad preferiría no hacerlo hasta por lo menos salir del hospital y es tener un kit de maquillaje bastante bastante básico chicas el bebé va a estar muy chiquitito quizás tú quieras poner tu carita sobre la de él y al tener bases de maquillaje polvos polvos translúcidos eso no va a ser muy favorable para tu bebé así que sé que hay muchas que si lo quieren se quieren ver bonitas cuando las vayan a visitar a conocer a sus hijos pero de ser así traten de no maquillarse en exceso yo lo que me voy a llevar pero esto lo voy a hacer ya cuando salga del hospital que ya me digan bueno te puedes ir a tu casa y sé que mis familiares quizás van a querer acompañarme a sacar el bebé y todo lo demás entonces me voy a arreglar un poco es utilizar solamente un corrector que sea fácil de difuminar hasta con los propios deditos un polvo compacto no voy a utilizar base de maquillaje un contorneador quizás y me lo aplique quizás no y un ruborcito si siento que es bastante importante como para darle color a tus mejillas y un labial bastante neutro para eso nada más voy a necesitar tres brochitas que va a ser una para aplicar el polvo otra para aplicar los contornos si decido hacerlo y una para el rubor y eso será todo y ya por último esto sí es lo último es llevarte una pijama o algo con que salir del hospital yo te recomiendo que no te lleves nada más una sino dos máximo como tres por si tienes cesárea que te tienes que quedar más días en el hospital pero como lo mencioné hay hospitales que tienes que utilizar solamente las batas que ellos te dan no puedes agregar otro tipo de prenda por eso les dije sobre la mantica esta que les mostré de ser así cuando salga del hospital pienso utilizar una de estas pijamas igual la compré bastante grandecita que nada me apriete es larguita bastante cómoda de algodón todos los productos que se tienen que lavar como lo son las pijamas la mantita que es la batica esa traten de hacerlo con el jabón de bebé ya que con estas prendas vas a tener a tu bebé y quizás el jabón tradicional le causa algún tipo de alergia y por eso a veces vemos los bebés con unas pelotitas en el rostro esto me sucedió con mi primera hija porque no tenía nada de experiencia igualmente la blusita que compré va a ser esta que me voy a colocar decidí comprarlo colores oscuros chicas porque recordemos que vamos a estar sangrando mucho y si hay algún tipo de accidente que se pueda como disimular después que salga del hospital tengo que sacarle la parte de nacimiento ir a otro lado así que no es que me voy a montar en el carro e irme a mi casa directamente la blusita que decidan utilizar traten de que tenga algún tipo de botoncitos o algo para que el camino a su casa de ser necesario dar pecho si les queda muy lejos del hospital o al lugar donde vayan a ir puedan hacerlo con facilidad en vez de estarse no sé sacando así el brasier para mí estas son las cositas esenciales que debes de llevarte al hospital si ustedes piensan que algo está de más o que quizás me faltó algo escríbanme abajito en los comentarios para que todas tengamos una opinión sobre nuestro kit básico para ir a dar a luz ya que esto va a ser una guía para todas nosotras espero que les haya servido de mucha ayuda chicas que les gustó y de ser así si quieren ver cuáles son las cositas que me voy a llevar para mi bebé al momento de que dé a luz entonces no olviden de escribirlo también abajito en los comentarios y darle like al vídeo también estoy terminando de preparar el cuarto no sé si eso sería algo que ustedes quisieran ver voy a estar leyendo todos sus comentarios así que escríbanme abajito que las voy a estar leyendo gracias por verme por escucharme un ratotote y por seguir aquí en el canal si eres nuevo no olvides de suscribirte te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao